Después de la asamblea salimos a movilizar, porque esta noche viajamos a La Plata. Mañana tenemos congreso y vamos a definir cómo continúa el conflicto. ¿Qué se llevan de la asamblea? Y hubo dos posturas muy importantes. Una, continuar con las medidas de fuerza a partir del día jueves, por 48 horas como mínimo, esa fue una de las propuestas. Y la otra, volver a las escuelas, pero continuar con medidas de fuerza, semanales, es decir, un paro 48 horas. Eso a decidir en el Congreso. Sé que es muy probable que se continúen de una u otra manera con las medidas de fuerza. Exactamente, porque no está nada contestado, no hay ningún acercamiento y los docentes quieren capitalizar estos días de lucha. Pensemos que ahora van a venir los descuentos, los docentes han puesto el pecho a esto, van a sufrir fuertes descuentos y que la lucha no sea para nada. Entonces, continuar. Lo que pedimos es que nos acompañen los docentes, porque hoy sabemos que hay muchos docentes que no han trabajado, pero no vienen ni a la movilización ni tampoco están en las asambleas. Y en realidad nos tienen que ver a todos, porque somos muchos, y eso es lo que nos va a dar más fuerza institucionalmente. ¿No hay miras que desde el gobierno haya algún tipo de acercamiento, aunque sea el diálogo? No creo, porque la paritaria ya está cerrada. Él acordó con cuatro gremios y con eso le basta. Entonces, nosotros estamos en soledad, es una realidad. Aquí nos acompañan los otros gremios, es también cierto, en el resto de la provincia también. Pero como entidad, digamos, docente, estamos solos. Irma, ¿en este contexto no tienen miedo que esto sea en vano? Las luchas nunca son en vano, y si no se lucha no se obtiene nada. Así que yo no creo en eso. Yo lo aprendí de mi padre, que también era sindicalista. Si no se lucha, no se puede obtener ningún beneficio. Así nacieron todos los gremios y todas las conquistas sociales. ¿No es mañana entonces luego el Congreso? Sí, mañana después del Congreso, ahí vamos a ver qué sucede.